Noticiero El Vigilante Se derrumba terraza. Tres personas de sexo masculino resultaron lesionadas al caer una terraza. Esta, al momento de estar siendo fundida, se dio su peso y se trajo abajo a los albañiles. Hecho ocurrido en la 33 avenida y 42 calle de la colonia Granizo 2, zona 7 capitalina. Unos fueron atendidos en el lugar y otros más fueron trasladados a un centro asistencial. En promociones digitales con el apoyo de la productora Proesamer, podemos promocionar sus productos, realizando audiovisuales para la web, ya que contamos con un medio de difusión de más de 2 millones de seguidores. Llámanos o escríbenos al 3365-7224.